y a los caporales San Simón ¡Fuerza San Simón! 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 ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! ¡El antiguo amor! ¡El aire de Jesús! ¡El amor y sentimiento! ¡A la cantuta Bolivia! ¡En São Paulo nacimos! ¡Sí, señor! ¡Eres a mi negra! ¡Ey, ey, ey! ¡Por respuestas Bolivia! ¡Sí, señor! ¡A la cantuta! ¡A la cantuta Bolivia! ¡Cultura de identidad! ¡Nacimos para bailar! ¡Cultura de identidad! ¡Nacimos para bailar! ¡Cultura de identidad! ¡Cultura de identidad! ¡Cultura de identidad! ¡Cultura de identidad! ¡Señor de identidad! ¡Si, señor! ¡Y los aplausos! ¡A la cantura Bolivia! ¡Eres a mi negra! ¡Estén! Y los aplausos. 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 ¡Ahora, Chiquito! Si es perder la cabeza y mi amor no te interesa Esas tus falsas promesas me llenan de tristezas Pocas, polleras y castaner, tu amor yo quiero beber Vamos a rogar con amor que vayan así el espacio para que puedan retirarse los bailarines Si, si señor, somos simones de corazón, somos simones de lo mejor Somos simones de la paz Si, si señor, somos simones de corazón, somos simones de lo mejor Somos simones de corazón, somos simones de corazón A la gente en silla de una copia, como es una edición A todos los bolivianos Están haciendo la respectiva feo de saludo y el juramento a la brindicita ¡Cuántos los aplausos! Seguimos seguido porque aquí también faltan todavía nuestros grandes amigos Los marones hacen el juramento ¡Cuántos los aplausos! Tres ciudades Caporales San Simón Muy bonito Realmente, se nota el trabajo que hicieron ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Fuerte, fuerte los aplausos Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos H semua En la entrada Gracias.